Amén, gloria al Señor, denle un aplauso al Señor ¿Cuántos saben que Jesucristo nunca falla? Cuando el pueblo prevalece, el pueblo nunca se vence, nunca será vencido Dios nunca falla en tus planes, nunca falla en tu visión Igualmente como estamos ahorita adorando la canción, dice que busca al Señor Hoy venimos a buscar a Cristo Jesús, tú estás aquí hoy porque hoy Dios va a hacer algo grande en tu vida Yo lo creo, yo no sé de ti pero yo lo creo, yo sé que las cargas que tienes hoy aquí Simplemente son temporalmente, esas cargas son temporal, diga conmigo esas cargas son temporal No sé cuál sea el problema pero yo sé que tú vienes, hoy Dios tiene una palabra poderosa en tu vida Hoy Dios va a hacer el giro de 360, lo único que tú tienes que decir es Señor Aquí estoy, confío en tu plan, yo sé que tus planes son perfectos Yo a lo mejor no puedo ver lo que tú vas a hacer en mi vida Pero yo sé que yo confío en el proceso que Dios va a hacer Déjame decirte que en esta tarde venimos aquí no por celebración de 5 de mayo Quiero aclarar eso, no es en celebración de 5 de mayo Tú viniste porque hoy Dios ha hecho grandes cosas Estamos celebrando no solamente la victoria que Dios hizo en nuestra vida Dios lo sacó de la miseria para traerte la misericordia Algún momento estuvimos en la miseria, estuvimos derrotados Pero la celebración en esta tarde es para aclararte Estamos celebrando lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros Estábamos muertos espiritualmente Muertos espiritualmente Pero Él resucitó de los muertos Porque hoy tú y yo tenemos vida Hoy Dios hizo grandes cosas en nuestra vida Esta iglesia el mes que viene vamos a cumplir 20 años 20 años de celebración Y este es el principio de algo nuevo Dice la Biblia que lo mejor está por venir The best is yet to come Lo mejor está por venir Yo no sé de ti pero yo ya estoy comenzando a celebrar Porque 20 años se duró con tiempo Le quiero agradecer a nuestro pastor aquí general de la iglesia Nuestro pastor Marco García Pastor Lisa Y nuestro pastor Roberto Cuenca se lo están mirando de Arizona Porque yo lo digo esto Hace cuatro años Ese llamado Que simplemente Pude decir sí al llamado Que hoy vamos a predicar De una serie que se llama Ser servidor Hace cuatro años ¿Verdad? ¿Qué fue lo que pasó hace cuatro años? Cuatro años Yo y mi esposa Arrancamos un avión La simple falta era Que el pastor dice Yo necesito tu ayuda ¿Cuánto sabe que cuando Dios te llama Tú tienes que recibir en obediencia La cosa de Dios? Simplemente lo que dije Déjame pensarlo Le dije Porque tenía miedo Le colgué Déjame ver En diez días Regreso de vacaciones Y luego te respondo Pero el Espíritu Santo No se equivoca Cuando tú estás en un avión Barcando Yéndote para Cancún Tú dices que están en vacaciones Pero para Dios No hay vacaciones Para Dios Tú trabajas para Él Las siete días a la semana Veinticuatro horas al día Porque cuando tú trabajas Para Dios Dios prevalece en tus planes Lo único que tú tienes que decir Señor aquí estoy dispuesto Lo que hizo El Señor me dice Agára ese teléfono Y llámalo al pastor En este momento Acepta el llamado Que yo te estoy dando Luis No tengas miedo Hace más De dos mil años En el viejo testamento Moisés le dijo A quien le dijo Al Señor Que claramente Fueron las palabras Yo no puedo ir Contra el faraón Quien yo soy Quien yo soy Acuérdate Que tú no viniste A descalificarte El Padre Ya miró la mirada Puso la mirada En ti Lo único que tú Tenías que hacer Es Señor Aquí estoy dispuesto Cuatro años Pasó eso Le dijo Señor Aquí estoy al pie Del cañón Úsame Úsame Porque yo Puedo hacer el trabajo Pero tengo miedo El Señor dice El único miedo Que tienes que tener El tumor es en mí Dice el Padre Hoy cuatro años Esta iglesia Estamos en celebración La iglesia hispana Va a prevalecer Denle un aplauso Al Señor Gloria al Señor Gloria al Señor Gloria al Señor Fuerte aplauso Para nuestro grupo De adoración Denle un fuerte aplauso Gracias hermanos Muchas gracias Pueden tomar asiento Pueden tomar asiento Gloria al Señor Gloria al Señor Quien está aquí Por primera vez Yo sé que ya Levantaron su mano Levanta su mano Si usted está aquí Por primera vez Quiero darle un honor Denle un aplauso Si como no Denle un aplauso Que se oiga esas palmas Levanta su mano Amén Gloria a Dios Quiero dejarte saber Que estás en un lugar Y ustedes ya lo saben Van a ser amados Respetados Esta es la casa de Dios Lo primero Cuando ustedes miren Esas puertas Que están ahí No solo siente El Espíritu Santo Pero siente el amor De la persona Así que Váyanse enseñando Porque esta iglesia No da manos Da abrazos Y yo abrazo mucho Así que si usted me mira Déjese abrazar Yo no lo abrazo Porque yo lo digo Porque es el abrazo De Cristo Amén Bueno pues Dios me lo bendiga Todos los que están mirando Directos de las redes sociales Si están mirando Alrededor de las naciones De todo el país Del mundo Bienvenidos a la casa Del Señor Te prometo una cosa Que hoy vas a ir Una palabra No predicada por el Pastor Pero va a ser algo Del Espíritu Santo Que te va a llenar Ya sea de tu cocina De tu trabajo De donde quiera Que lo estés mirando Gracias por sintonizar Esta hermosa iglesia The Way en español Bienvenidos a todos Es un placer Tenerlos en este hermoso lugar Amén Ok Algo muy importante Mira a su vecino al lado Izquierda a derecha Algo muy importante Y voy a decir algo claro Dígale Te quiero mucho Yo no sé Cuáles son las distancias Si alguien no se lleva Aquí con alguien Hoy se van a llevar muy bien Porque el Espíritu Santo No miente El Espíritu Santo Cuando algo Tenemos algo contra alguien Es porque Dios Quiere ser las paces Y quiere ser el amor ¿Cuántos lo saben? Amén Amén Bueno Antes de abrir En oración Esta serie Vamos a hablar De lo que es la serie De ser un servidor Diga conmigo Ser un servidor Ser un servidor ¿Qué es lo que es ser un servidor? Un servidor fiel Un servidor de Cristo Un llamado Amén El mes pasado Tuvimos hablando Final de los tiempos ¿Verdad? Fue una serie Muy muy buena Para todos nosotros Sabemos que la llegada De Cristo Está muy pronto ¿Cuántos saben Que la llegada de Cristo Está muy pronto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Estar en qué? En alerta ¿Verdad? Estar en alerta ¿Quién está en alerta aquí? Pocas manos ¿Qué pasó hermano? Levanten esas manos ¿Cuántos están en alerta? Así es Hay que tener alerta ¿Verdad? Todos se preparan Cuando hay un terremoto Cualquier cosa Van a comprar agua Y todas esas cosas Pero hay que estar Lo mismo En la presencia de Dios Estar en alerta Porque la llegada de Cristo Está muy pronto Por llegar Comenzamos Hoy vamos a hablar De algo muy especial Vamos a hablar Sobre ser un servidor Y como Dios Puede usarte En la manera Sobrenatural Lo que Dios Quiere hacer En tu vida Quiero que todos Compartan conmigo Esta oración Antes de abrir Si pueden Echar sus cabezas En este momento Padre te damos Gracias Espíritu Santo Gracias Señor Por un día más de vida Señor te damos La honra Y la gloria Padre Señor yo no tengo Nada que decir Espíritu Santo Usted Señor Unge mi boca Controla mi boca Todo lo que tenga Que hablar De tu parte Señor Señor que este mensaje Entre medio Este sermón Señor es para tu pueblo Para que tu pueblo Señor pueda prevalecer Y seguir adelante Con tus promesas Que tú tienes Señor Este día Esta tarde Señor Alguien se va a ir Bendecido Alguien se va a ir Ungido Alguien se va a llevar Tu presencia Padre Alguien va a aceptar Señor tu relación Con amor Padre Que sea de ti Más de ti Menos de nosotros Padre Señor en este momento Te damos toda La honra Y toda la gloria Para ti En el nombre Poderoso Cristo Jesús Y su pueblo Dice Amén Amén Gloria al Señor Gloria al Señor Amén Bueno Vamos a comenzar El tema del día de hoy Se llama Dios te llamó Para servir Dígale su vecino Dios te llamó Para servir Dios te llamó Para servir Comenzamos Cómo saber Lo que Dios Me ha llamado Cómo sabemos Lo que Dios Te ha llamado Cuál es tu llamado El día de hoy Qué es lo que Dios Ha hecho cosas En tu vida Qué es lo que tú Puedes decir Alguien Habló de mí O sea Alguien Habló de Cristo Y yo fui Sanado Fue Restaurado Todas esas cosas Pero porque había Un siervo Que te habló De la palabra De Dios Hoy Vamos a identificar Unos puntos Claramente Donde es tu llamado Posiblemente Hoy puede decir Sabes qué Todavía no tengo Un llamado Está bien No te preocupes No venimos a juzgar Nadie La simple falta Es que Dios es amor Dios quiere Que tú seas Un servidor Para Él No quiere decir Que Dios No lo necesita No La simple falta Que Dios Cree en ti Diga conmigo Dios cree en mí Dios cree en ti ¿Sabes por qué? Porque Él puso La mirada en ti Amén Continuamos Dice un llamado Es una elección De parte de Dios Para servir Una unción Del reino Que es esa palabra Elección Es que elegir Para una tarea O relación Particular Cuando tú tienes Un llamado Dios te elige Prácticamente Vamos a hablar De los dones Espirituales Pero antes De hablar De los dones Espirituales Que fue una cosa Que Dios Te eleccionó Que fue lo que Cuando Él Te eligió Prácticamente Hace cuatro años Le acabo de decir Yo no tenía Un llamado A ser un pastor Un día Eso era lo último De mi vida Yo lo más quería Evangelizar Ir a las calles Pero cuando Dios Te prepara Él prepara El camino Para ti Lo único Es de ser Humilde Diga conmigo Humildad Tenemos que ser Humildes A la promesa De Dios Aquí no se trata De una Participación De una posición De un título No Yo soy un pastor Así que yo no voy A hacer nada No se equivocan La humildad La humildad viene Trabajando Y ser servidor De Cristo Si Dios Pone un llamado En tu vida Verdad De entonces Lo vas a hacer Que es lo que Estamos hablando Él te eligió Él te seleccionó Así como lo hizo Con los discípulos Cuando Jesucristo Vino a la tierra Hace dos mil años Él necesitaba Doce discípulos Él comenzó A identificar Cada discípulo Por su nombre Que es lo que Está pasando Él hizo Perfectamente Los llamó Por su nombre Pero a la vez También Les dijo Deja la red Y sígueme Hoy Dios Lo dice Yo vengo El Padre Celestial Yo te elijo Tú no eliges A Él El Señor Dice yo te elijo Hoy Si tú no tienes Un llamado Espera que Dios Va a hacer Grandes cosas En tu vida Vamos a hablar De unos dones Pero antes de eso El Señor Va a comenzar A revelar Cosas que la verdad Mente Tú vas a necesitar En tu vida Señor yo no sé Que es lo que yo Tengo para mi vida Pero yo sé Que yo puedo Confiar en tu palabra Yo sé que Mientras yo estoy En esta silla Yo puedo recibir Tu palabra Yo sé que Mientras yo estoy En esta silla Yo puedo ser Sanado por la palabra Pero que esperas Dice el Señor Recibe Diga conmigo Recibe Vamos a recibir Amén Cuando tú tienes Un corazón De siervo Entonces tú Entiendes Tu llamado Cuando tú tienes Un corazón Tú vas a sentir Hace más de 14 años Yo estuve en las calles Administrando Todos los sábados Truene Llueve Lo que sea Verdad Me preparaba Con mi esposa Mis hijas En ese tiempo Íbamos a las calles Hemos mirado Tantas cosas En las calles San Bernardino I mean it's not funny Es la verdad Que es lo que yo he mirado Muertes Mis hijas han mirado Jiringas Todo eso Dice papá Porque se está Inyectando ese hombre Digo hija Pues si te explico Aquí yo no sé Hemos visto demonios Pucha de esas cosas Pero que es lo que Estamos hablando Es el llamado Verdad Yo en ese tiempo No sabía mi llamado Pero me comenzó A nacer Me comenzó A encantar Que es lo que estoy Hablando Apasionadamente Me gustó evangelizar Me gustó Abrazar Esas Desamparadas Gente que apestaban Ya no me importaba Porque no que yo Tenía asco Lo más que yo decía Yo siento la compasión Así como Cristo Dice Yo tengo fe Que estos hombres Van a cambiar Algún día Vimos el milagro Vimos el milagro Que hizo Dios Esto es lo que hace Esta iglesia Aquí the way Ponen primero La fe en Cristo Y luego van Y hacen La evangelización Para tener el milagro Porque esto es Lo que hacemos Es practicar El amor Y el milagro Verdad Hay mucho aquí En la iglesia Que estuvieron Un día en la calle Pero ahora Dios los ha puesto Como dueño De un negocio Tienen su casa Tienen su familia Ahora lo tienen todo Porque Dios Es el Dios De la restauración Dios está En el negocio De restaurar vidas Dios está En el negocio De hacer milagros En tu vida Aún Tú viniste Con cargas Y tú pensaste Que así Te vas a quedar A lo mejor Tú estás aquí Dijiste Ya tiré la toalla Ya tiré la toalla Solamente vine Porque alguien Me invitó Aquí a la iglesia Estás equivocado Las cosas de Dios Prevalecen Lo único Que tú te tienes Que es Quedarte en la brecha Quédate en la brecha Porque cuando tú Menos lo esperas Dios va a cambiar Tu vida A lo mejor Tú no tienes sentido Todo no tiene sentido Pero para Dios Si hay sentido Para Dios Hay sentido Lo único Que tienes que esperar Cuanto tienen Expectativas De algunas cosas Que tienen que cambiar En su vida Aquí levanta su mano Rápido Levanta su mano Levanta su mano Miro muchas manos Miro muchas manos Amén Gloria a Dios Vamos a orar Por esas manos Vamos a orar Por esas manos Las expectativas Que tú tienes Prácticamente en este momento Son temporal Son temporal Hermanos Tranquilos Que las cosas Van a cambiar Lo único Que tú tienes Que poner tu fe Y la mirada En Cristo Es todo lo que Tienes que ser Yo cuando fui Evangelizar Hace 14 años Yo estaba pasando Por momentos difíciles En mi vida Todavía estaba tomando Alcohol Y todas esas cosas Todavía yo necesitaba Cristo Pero mientras que yo Estaba en ese pecado Yo estaba sirviendo El diablo El trabajo del enemigo ¿Sabe lo que es? Es estancarte Que tú tengas miedo Para que tú no puedas Prevalecer las cosas De Dios Te equivocas Tú no te quedas silenciado Diga no me quedo En silencio Diga conmigo No me quedo en silencio Diga conmigo No me quedo En silencio El silencio Es la virtud Del enemigo Porque el silencio Te calla Te apaga Y te destruye Completamente ¿Verdad? Porque yo lo digo esto Porque Dios Es un Dios Que está en el negocio De perdonar tus pecados Dios está en el negocio De que De cambiar tu vida Date un vida De 360 giro Pero hoy venimos Porque Dios Tiene expectativas Grandemente En nuestra vida Amén Vamos a compartir En la Biblia Si tienen su Biblia Con ustedes Por favor Compartan conmigo Vamos a hablar En primera de Pedro Capítulo 2 Versículo 9 Y si usted lo tiene Por favor Grite Amén Grite Amén Es un juego No se preocupe Estoy un poquito eléctrico Discúlpeme Dos tazas de café Esta mañana No es un fuego Pero si tú tienes El fuego aquí De Cristo No lo puedes apagar Porque se tiene Que prevalecer Amén Bueno Primera de Pedro Capítulo 2 Versículo 9 Dice la palabra Del Señor Y lo vamos a leer juntos Si está aquí En la pantalla Dice Pero ustedes Son Descendencia Escogida Sacerdote Sacerdote Regio Nación Santa Pueblo Que pertenece A Dios Pongo una pausa Ustedes Pertenecen A quien Somos el pueblo De quien Amén Para que Proclamen Las obras Maravillosas De aquel Que los llamó De las tinieblas A la luz Admirable Te das cuenta Dios los sacó De la oscuridad Para traerlos Que a la luz A la claridad Tú no puedes Mantener La claridad En la oscuridad Porque no va a suceder Cuando estás En los oscuros La claridad Entra Que es lo que Estamos hablando Aquí Que la ascendencia Son ustedes Que Dios Escogió un pueblo Como usted y yo Para que Podemos prevalecer Las cosas De Dios Para poder Asceder adelante Con los plan Que Dios Tiene para tu vida Estamos hablando Es que Por tus expectativas Que es lo que Estamos hablando Luis Estamos hablando Claramente Hay familias Aquí Que están esperando Por sus familias Ser rescatados Rescatados Cuanto Aquí Tienen las expectativas Que hay familias Que no han sido Rescatados Levanta su mano Hoy va a cambiar Ese plan El diablo Pensó que lo tenía Te equivocas Diablo Minteroso Porque cuando Dios Tiene sus planes Perfectos Tú estás aquí Porque tú eres El pilar De tu hogar Tú eres el pilar Que Dios Tiene para ti Hoy Dios Va a hacer Una expectativa Un giro De 360 Tienes un hijo Tienes una hija Que a lo mejor No está viniendo A la iglesia O posiblemente Ha estado En la rebelión Pero es temporalmente Porque los planes De Dios Están perfectos Diego mío Perfectos Yo tengo una hija De 27 años De primer matrimonio Oré más de 10 años 15 años Se puede decir Siempre y cuando Decir Señor Mientras yo haga Tu obra Mientras yo te sirva Padre amado Algún día Mi hija va a venir En este momento Dios dice No te preocupes Por ella Porque este momento Yo la estoy rescatando Solo lo que tú Tienes que hacer Estar en obediencia A mí Dice el Padre Ese eres tú Hoy ¿Cuál es tu obediencia Y que tú vas a servirle Al Padre? Hay personas Que están esperando Por ese milagro Pero que tenemos Que hacer Tenemos que esperar El tiempo Diga conmigo Esperarle el tiempo Tenemos que esperar El tiempo Mi hija Ahora ya se congrega Una iglesia Es de Greg Gloria Allá en Corona Por ese lado Pero déjame decirte Solo me habla Papá Que tú sabes De la Escritura Hace 15 años Eran maltratos 15 años después Reconciliamos Ahora hablamos De la Biblia Ahora digo Padre Me dice papá Ahora yo te entiendo No solamente Como un papá Pero como un pastor Ahora te entiendo Que tú oraste Por mí Tú doblaste rodillas Cuando era momento Cuando yo estaba droga Cuando yo estaba perdida Pero ahora Yo entiendo El propósito Que Dios tiene para mí Dice mi hija Espero que alguien Le esté ayudando Esta palabra Esta palabra No es para mí Es para alguno De ustedes Que dice Yo estoy esperando Diga conmigo Yo estoy esperando Dice aquí Dice aquí claramente Que todos Los seguidores De Cristo Hoy son Considerados Y son Escogidos Amén Si usted no sabe Por qué Dios Lo ha llamado Bien claro Lea la Biblia Usted quiere saber Su llamado Cada vez que yo predico Yo mantengo la Biblia No es porque la tengo Aquí más pintada Pero esta Biblia Es el significado Porque yo necesito Saber el llamado Que Dios me ha llamado Usted necesita Leer más la Biblia Para que Dios Pueda identificarse De su propósito Si usted lee Más la Biblia Usted va a conocer Los planes de Dios Si usted lee la Biblia Usted va a sanar Lo que Dios Tiene para usted Pero si somos ciegos Y no vamos a poder Prevalecer lo que Dios Dice Entonces cómo vamos A poder seguir adelante Con los planes Que Dios tiene para nosotros Es bien claro Dios dice Lee la Biblia Pon la Biblia En práctica Haz lo que tengas Que ser en devocional Para que yo pueda Prevalecer Lo que tú tienes Para mí Dios quiere Hacer grandes cosas En su vida Pero lo primero es Necesitamos oír El llamado Si no leemos Cómo vamos a entender El llamado Tenemos que leer La Biblia Para poder entender El llamado Que Dios tiene para ti Amén Dice Amén Dice En la Biblia Encontrarás Su propósito Vas a encontrar Que paz Gozo Amor Compasión Quien quiere todo eso Quien quiere todo eso Quien quiere paz Quien quiere gozo Durante la tormenta Quien quiere gozo Durante la tormenta Quien quiere amor Durante la tormenta Dios viene con Dios Dios viene con compasión Dios está en el negocio Del rescate Amén Dice El Señor No necesita ayuda Porque Él es Dios Pero Él te usa Porque Él puso la mirada En ti Él pone la unción Sobre ti Dios no se equivoca Lo he dicho Anteriormente Tú saliste del viente De tu madre Verdad Cuando Dios hizo la creación De la tierra Al mundo La fundación Él ya sabía de ti Así tú eres Tan especial Quien tú eres La niña de los ojos De Cristo Tú eres algo especial Para Dios Tú estás aquí Porque alguien te invitó Tú estás aquí Porque Dios No se equivocó Tú estás aquí Porque Dios Tiene un plan para ti Tú estás aquí Porque Dios va a hacer Grandes cosas en tu vida No importa la edad Que tú tengas Si tienes 10 añitos O tienes ya Cuarta, quinta generación Pero Dios todavía Está en el negocio De usarte Dios todavía está En el negocio De que De sanarte Amén Denle un aplauso Al Señor Lo que quiere decir Es que usted Le pertenece a Dios Y no le pertenece A nadie Usted no le pertenece A su esposo A su esposa Discúlpenme que le digo eso Yo no le pertenezco A mi esposa Deily Yo le pertenezco A él primero Si yo no le pertenezco A Dios primero Entonces que voy a hacer Yo amo más a Dios Que a mi esposa Estoy locamente enamorado De mi Padre Celestial Si yo no puedo hacer esto bien Yo no puedo hacer bien Con mi esposa Tenemos que mantener Y decir Yo pertenezco A Cristo Diga conmigo Yo pertenezco A Cristo Otra cosa más Usted no le pertenece A su madre Tampoco le pertenece A sus hijos Oh no Que mi hijo Viene primero No se equivocó Dios viene primero Dios es la primer Solución De nuestro problema Situación En todo Amén Tú eres que Plan A Y tú no eres Plan B Que es lo que estamos Hablando de la plan A Plan A Quiere decir que Cuando Dios Tiene un propósito Dios no se equivoca El plan A Yo no sé De tus expectativas Probablemente Tienes un caso Yo no sé Algo Una expectativa Vamos a decir Una salud Y Dios te dice Yo te voy a sanar Pero es a mi tiempo Dice el Señor No es a tu tiempo Cuando Dios dice Yo soy el Dios Misericordioso Soy el poder Soy el alfa Soy el omega Yo vengo del principio Soy el final Eso quiere decir Que no hay plan B En la vida Cuando Cristo dijo Que lo va a hacer Él lo va a hacer Dios no se retroceda Dios está En el negocio Adelante Para poder sanar Tu vida Los planes A Temprano estaba dando En la clase De Guerrero Santo 3 Y pude hablar Sobre algo muy claro Los planes A Cuando tú tienes Una visión Una meta ¿Verdad? Tú escribes Tus planes Tú lo pones En una tabla Como dice En Habacock ¿Verdad? Pero lo más importante Es que si tú Te manifiestas En los planes A Dios va a prevalecer Esos planes muy pronto Pero simplemente Dios dice Yo necesito un pueblo Que pueda creer en mí Yo necesito un pueblo Que pueda creer En mi presencia Cuando tú no crees Y tienes duda Entonces los planes No van a prevalecer Porque tenemos que Tenemos duda Pero hay buenas noticias Pero hay buenas noticias En este día Yo sé que el pueblo De Dios aquí No tiene duda Porque yo estoy 100% seguro Que el pueblo De Dios aquí Ama a Cristo Dale un aplauso Al Señor Amén Amén Continuamos Diga conmigo Tú estás hecho Para esto Tú estás hecho Para esto Tú estás Listo Para un llamado Pero lo único Que vamos a comenzar En lo básico ¿Sabe qué es lo básico? Comenzar a leer La palabra del Señor Todo vamos a instruir La palabra del Señor Todo vamos a edificarnos La palabra de Dios Esta iglesia Tiene recursos Tiene beneficios Espirituales Para que usted Pueda crecer No importa Si usted viene De una iglesia O viene Yo que sé Yo sé la Biblia 30, 50 años Yo no me refiero Si tú sabes mucho La Biblia Hasta el diablo Sabe la Biblia Lo más importante Es poder edificar Diga conmigo Edificar Necesitamos aprender A edificar Y ser obedientes A la palabra de Dios Que es lo que quiere decir Tenemos clases De guerreros santos Estas clases Lo que viene Dándolos Es para poder Disipular Para poder ayudarnos Entender La vida de transformación Liberarnos ¿Verdad? Muchos hemos vivido Un abuso sexual Anteriormente Yo que sé Maltrato Yo que sé Cosas en nuestro antepasado Hay buenas noticias Esta iglesia Que es lo que ofrece Ofrece de una vida De cambio ¿Cuántos quieren Una vida de cambio Aquí? Levanta su mano Todos queremos Una vida de cambio ¿O yo soy el único? Todos queremos Una vida de cambio ¿O yo soy el único? ¿O yo soy el único? Si tú quieres Esa vida de cambio Entonces tú tienes Que aportar Y decir Señor Yo necesito Ser edificado En ciertas áreas Yo sé que yo Como pastor aquí Me falta también No soy perfecto Lo único Es que estoy así Aquí Dejando que el padre Controle mi boca Es todo Que él pueda manifestar La palabra del Señor Pero como Como pastor Como amigo Como usted me llame Yo le puedo decir Mire estos son Uno de los planes Es que usted siga Las palabras del Señor Y usted pueda edificar Las cosas que Dios Tiene para usted Amén A veces en la vida Puedes sentir Que no estás hecho Para algo ¿Verdad? ¿Qué quiere decir eso? Cada vez que He hecho algunas cosas En mi vida Pienso para mí mismo A lo mejor Usted ha hecho cosas Que no han servido Se ha mantenido En la iglesia Y usted a lo mejor Dice sabes que Nada de esto Tiene vida Nada de esto Tiene propósito Nada de eso Está funcionando Nada de esto Está funcionando No se equivocan Porque la realidad Es que Nosotros mismos Lo estamos descalificando Decimos rechazados A lo mejor Alguien te dice Sabes que Ustedes una voz Y dijiste No tiene sentido Pero hay sentido Aquí en esta iglesia Si la iglesia Sigue creciendo Es porque milagros Han pasado En esta iglesia Si la iglesia Sigue creciendo Porque aquí está El amor de Cristo Si la iglesia Sigue creciendo Es por la simple falta Que Dios está haciendo Algo en tu vida ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿A cuántos Dios ha hecho milagros En su vida? Levanta su mano Muchos aquí ¿Verdad? Muchos ¿Verdad? Yo fui un milagro De un caso De una deportación Ustedes lo saben ¿Verdad? Que es lo que yo me refiero Cinco años de batalla Cinco años de batalla De un caso de inmigración Iba a ser deportado Cinco años Pero usted cree Que el diablo Pudo conmigo Absolutamente no Me pude ver congelado Y decir hasta aquí llego Pero la realidad Que fue lo que Que es el tema Que estamos hablando El día de hoy Ser que Servidores Ser que Servidores Esos cinco años Le fui serviendo Al Señor Con todas ganas Es más Se me olvidó Del caso Si hubo Hubieron momentos Difíciles Momentos que Fui allá Y aquí allá Gasté más de 15 mil dólares Pero el dinero No me paró El diablo No me paró Lo que si Me llenó Y prevalenció Fue las cosas Fue las cosas Del Señor Resultados Por qué deportarte Lo único Que yo tengo Es buenas cosas Para ti En tu vida No sé a quién Le estoy hablando El día de hoy Alguien aquí Necesita ir a esta Predicación Porque yo sé Que yo me quedara En este país Porque Dios Tenía una tarea Asignada Para mi vida Cuando Dios Tiene una tarea Asignada Él no se equivoca Pueblo Es tiempo De despertarse Es tiempo De decir Hoy Me quedo Aquí en la brecha Porque yo sé Que Dios Tiene algo Para mí Amén Amén Gloria al Señor Cuando alguien Te pisotea Dios piensa En lo más alto En ti Cuando hay golpes En tu vida A lo mejor Viniste ofendido Yo que sé Algo pasó En tu vida Pero déjame Decirte Que Dios Piensa Lo más alto En tu vida A lo mejor El enemigo Te quiso Que te quedas Ahí Te equivocas Cuando el padre Se levanta Él te ayuda Pero el mundo Te puede ver El vacío Pero Dios Te mira Que el lleno Y adentro En ti Que es lo que Eso quiere decir Dios saca Que un león Dentro de ti Dios saca Un león Dentro de ti Un león Que puede ser Reugido Un león Adentro de ti Porque esperas Cuando tú Antes estabas En el mundo Verdad Eras violento Quien sabe Yo por lo menos En mi caso En mi pasado Yo vivía No me querías Conocer La paz De Cristo Hermano Pero la realidad Es que hoy Yo puedo decir Si yo estaba En el mundo Loco Ahora soy Loco Por Cristo Ahora si yo No estaba ahí Ahora yo puedo Ser la obra De Dios No tenemos Que tener Vergüenza Para las cosas Del Señor Porque todo Lo que prevalece En las cosas Del Señor Van a ser Victoria Y tú vas A tener Victoria De lo que Tú estás Esperando Por algo Grande Dios Lo va A transformar Por algo Mejor En tu vida No te Preocupes De lo que Va a pasar En tu vida Lo único Que tú Tienes Que Estar Todo Tiempo Esperando Las cosas De Dios En el libro De Ecclesiastes Capítulo 3 Que habla Que Dios Es un Dios De todo Tiempo A dónde Está tu Tiempo El día De hoy Qué es lo Que Dios Está haciendo En tu Vida El día De hoy Qué es lo Que tú Estás Esperando El día De hoy A lo Mejor Hoy Tú estás Encendido Por la Palabra De Dios A lo Mejor El año Pasado Estaba Apagado Pero Hoy Tú estás Encendido Las cosas Del Señor Deja que Tu fuego Deja que Tu fuego Sea Encendido No dejes Que nadie Te pague El fuego De Cristo Que tiene En tu Vida Tu marido No te Puede pagar El fuego Tu esposa No te Puede parar El fuego Si tu marido Tu esposa No quiere Venir a la Iglesia Que se Quede En la Casa Pero sigo Orando Por él O ella Porque tú No te Puedes Congelar Los pies Tú Necesitas Venir A la Casa De Dios Tú Necesitas Seguir Con Las Planes De Dios No Podemos Quedarlos Con La Boca Callada Amén Es Una De las Cosas Muy Importantes Aquí Usted No Puede Ver Que Primero Los Sirvan Que Es Lo Que Estoy Hablando Jesucristo Lo Primero Que Hizo Que Él No Vino A la Tierra A que Alguien Le Sirva Él Vino A Servir A usted Y Yo Él Vino A Servir A quien A los Enfermos Él Vino A que A Servir Aquellos Que Tenían Demonios Lepras Todas Esas Cosas Pero Hoy Dios Dice Claramente Si Usted Quiere Ser Un Servidor Dios Va A Ser Grandes Cosas En Su Vida Necesitamos Hacer Animadores Su Vecino De Al Lado A lo Mejor Vino Con Cargas Pero Tú eres Un Animador Le Dice Sabes Que Sé Fuerte Hermano Yo Sé Todo Va Estar Bien Amén Bueno Continuamos Dice Vamos A leer En Primera De Pedro Capítulo 4 Versículo 10 11 Ya Casi Terminamos Dice Que Dios De Su Gran Variedad De Dones Espirituales Les Ha Dado Un Don A Cada Uno De Ustedes Usen Lo Bien Para Servirse Los Unos Al Otro Has Recibido El Don De Hablar En Público Verdad Entonces Habla Así Mismo Como Estuviera Hablando Por Medio De Ti Si Dios Te Da Verdad El Don De Hablar Públicamente Entonces Úsalo Bien Verdad Porque Eso es lo que Dios Quiere Que Hagas Es Que Tú Hables La Palabra Del Señor Has Recibido El Don De Ayudar A Otros Verdad Muchos Aquí Tienen La Compasión De Ayudar A Otros Entonces Que Lo Que Dice Ayúdalos Con Toda La Fuerza Y La Energía Que Dios Te Da Cada Cosa Que Hagas Traerá Gloria De Dios Por Medio De Jesucristo Sea Sea Toda La Gloria Y Todo El Poder Por Siempre Y Para Siempre Amén El Don Espiritual Que Dios Los Da Es Para Que Nosotros Podemos Prevalecer Y Seguir Adelante Con Los Planes Que Dios Los Da Yo No Sé Cuál Es El Don Espiritual Que Tú Tienes Este Día Si Es El Don De Ser Profeta Asegúrate Que Seas Un Profeta Y No No Sé A Quien Le Estoy Hablando De Esa Manera Pero Simplemente Le Estoy Diciendo Si Vas Evangelizar Asegúrate Que Vayas A Evangelizar Bien Si Vas A Comunicarte Con Gentes En La Calle Asegúrate Que Solamente Le De Una Bolsa De Comida Y Se Acabó No Agarra Su Número De Teléfono Y También Esté En Contacto Con Esa Persona Para Que A Ver Que Lo Que Está Pasando Con Esa Persona Amén Dice Aquí El Regalo Dice Aquí Antes Que Dice Aquí Antes Que Naciera Dios Ya Sabía Que Regalo Quería Darte El Regalo Fue Dado Sin Necesidad De Que Te Lo Ganes El Propósito Del Regalo Que Dios Los Ha Dado Cada Uno De Nosotros Verdad Es Para Servir A Los Demás Dios No Vino A Ser Servido Pero El Vino Para Que Tú Y Yo Verdad Pues Así Fue Como Dios Lo Salvo Entre Medio De Una Persona Tú Viniste A La Iglesia Hoy Alguien Te Invitó Aquí A La Iglesia Yo No Sé A Quien Pero Alguien Aquí Te Invitó Esa Invitación Especial Te La Hicieron Porque Dios Ya Tenía Una Silla Especial Para Ti Así Es Tan Lindo Dios Así Es Tan Precioso Dios Es Más Una Silla Así Con Almohadas Confortable Mente Imagínate En África No Tienen Una Silla Se Sientan Que En Unas Piedras Pero Nosotros Que Somos Prevalecidos Porque Dios Lo Tiene Aquí En La Misericordia Pero Aún Así Dios Pensó En Ti Desde Tu Casa Te Trajo A La Iglesia Pero Hay Noticias Dios No Te Quiere Que Te Apagues Dios Quiere Que Te Aclares Amén Denle Un Fuerte Aplauso Al Señor Leemos Esta Última Escritura Y Lo Fuimos Dice Cuáles Son Los Dones Que Dios Da Romanos 12 6 8 Dice Aquí Dios En Su Gracia Nos Han Dado Dones Diferentes Para Hacer Bien Determinadas Cosas Por Lo Tanto Si Dios Te Dio La Capacidad De Profetizar Habla Con Toda La Fe Que Dios Te Haya Concedido Lo Que Estamos Hablando Si tu Don Es Servir A Otros Sírvelos Bien Si eres Maestro Enseña Bien Si somos Maestros Enseña Que Enseña Bien Yo no puedo Enseñar Una lectura Que yo no Pueda Entender Yo no puedo Enseñar Algo Que no estoy Preparado Todos Necesitamos Ser Preparado Por la Presencia De Dios Quien es Dios Un Hombre De Que De Excelencia Y Orden Cuando Hacemos La Cosa De Dios Lo Hacemos Con Que Con Excelencia Amén Si tu Don Consiste En Animar A Otros Anímalo Así Que Mira Tu Derecha Mira La Izquierda Mira Tu Derecha Mira La Izquierda Anímalo Dile Hermano Ánimo Tenía Un Amigo En La Oficina De Real Estate Todos Los Días Ánimo Campeón Y Yo Decía Este Tiene Como Tres Tazas De Café Ánimo Ánimo Y Era El Mejor Vendedor Ahí De La Oficina Y Un Día Me Le Pegué Y Se Me Quedó Ánimo 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 Y Ahora Que Estoy Mirando Aquí Animar A Otros Entonces Si existe Esa Palabra Animar Tenemos Que Animar Siempre Y Cuando Anima Tus Hijos Anima Familia Anímalo Con Un Plato De Comida Anímalo Con Amor Anímalo No Animal Anímalo No Animal Anímalo Hay Que Animarlos Para Que Puedan Que Para Que Puedan Estar En La Iglesia Eso De Eso Me Refiero De Animarlo No Animal No Le Vaya Animal Porque En Esta Iglesia No Se Predica Del Animal Esta Es Una Iglesia De Amor Amén Si Tu Don Es Dar Hazlo Con Generosidad Pastor Que Tenemos Que Hacer Cuanto Tenemos Que Aportar Cuanto Necesitamos Para Mandar Allá Al Campo De Tijuana Se Apagaron Se Apagaron Verdad Se Apagaron Aquí No Se Precupe No No Le Vengo Hablar De Dinero La Simple Falta Aquí Dice Que Es El Don De Que De Dar Dar Tu Tiempo Dar Tu Amor Dar Que Cosas Que En Verdad Mente Dios Dice Yo Lo Hago Sin Un Interés Cuando Tú Das Algo Da Lo De Corazón Es El Espíritu De Dar De Ofrecer Sabes Que Quieres Mi Ya Que Que Esta Te La Regalo No Te Preocupes La Me Se Me Espera Por Allá No Te Preocupes Pero Es La Realidad Es Dar Ir Extra Por Esa Dos Millas Cuanto Quieren Hacer Servidores Que Pueden Ir Por Esa Dos Millas Cuanto Levántase En Este Momento Hermano Levántase Lo Que Estamos Hablando El Día De Hoy Son Los Dones Espirituales Cuanto Quieren Ese Don Espiritual En Esta Tarde Que Lo Que Dios Está Queriendo Hacer En Tu Vida Si A Lo Mejor Tu Tenías Ese Don Y Te Apagaste Brother Te Apagaste Dijiste Sabes Que Lo Perdí Pastor Yo Era Una Mujer En Cristo Yo Servía En Una Iglesia Yo A Lo Mejor Yo Que Sé Yo Era Un Pastor De Una Iglesia Pero Me Ofendieron La Verdad Mente Que Me Fui Herido La Verdad Mente Que Ya No Siento Ese Don Que Dios Me Ha Dado Te Equivocas Te Equivocas Porque Eso No Se Va Los Regalos De Cristo El Don Que Dios Da En Tu Vida No Se Apagan Simplemente Se Quedan Todavía Ahí Adentro En Tu Vida El Que Se Apagado Es Tu Vida Lo Que Se Apagado Es La Carne Pero El Espíritu Santo Nunca Se Apaga Nunca Se Apaga Lo Que Es Del Espíritu Santo Lo Del Espíritu Santo Siempre Se Prevalece Las Cosas De Dios Tú Que Se Apagan Si Tú Veniste Yo Que Sé Hoy Es Tu Día Hoy Dios Va A hacer Grandes Cosas En Tu Vida Si Tú Dices Sabe Que Pastor Póngame A lavar Excusado Lo Que Sea Pero Hoy Lo Voy A Hacer Hoy Lo Esta Es Una Iglesia De Amor Esta No Es Una Iglesia De Posición O Título Mírame A Mí Aquí Estoy No Te Equivocas El Pastor También Va A limpiar Escusado Allá Fuera Esta Es Una Iglesia Que Hoy Te Dice A Ti Y Yo Dios Úsame Dios Mándame Cuántos Quiere Que Dios Lo Mande En Esta Tarde Cuántos Servidores Tenemos En Esta Casa El Día De Hoy Levanta Su Mano Cuántos Servidores Tenemos Aquí El Día De Hoy Oh Señor Gracias Padre Gracias Padre Gracias Padre Lo Único Que Quiero Dejarlo Aquí En Último Es Cuáles Son Tus Expectativas Del Día De Hoy Que Es Lo Que Tú Quieres Que Dios Haga En Tu Vida En Este Día Que Fueron Las Expectativas Hoy Si Veniste Con Un Matrimonio Quebrantado Si Veniste Con Una Enfermedad Si A Lo Mejor Tenías Ansiedad Depresión De Algo Que Te Trajo A Lo Mejor Un Abuso Yo Que Sé Yo No Sé Yo No Soy Adivinador Yo Simplemente Soy Que Hijo Del Siervo Del Padre Celestial Lo Único Que Yo Te Digo A Ti Es Claramente No Dejes Y Necesito Antes De Contar Tres El Vecino De Al Lado Quiero Que Le Digas El Vecino De Al Lado Si Tú Quieres Ir Conmigo Aquí En El Altar Si Tú Puedes Ver Tenemos Un Grupo De Altar Aquí Nossos Hermanos Quieren Orar Por Ti Hoy Tú Te Llevas La Presencia Del Espíritu Santo Hoy Es Tu Día Quiero Que Repitan Conmigo Hoy Es Mi Día Hoy Es Mi Día Hoy Es Mi Día Hoy Es Tu Día Que Dios Va A Hacer Grandes Cosas Y Cambios En Tu Vida Estamos Esperando Por Un Evento Allá Afuera El Evento Puede Esperar Pero Tu Vida No Espera Tu Vida No Espera Como Es Un Verdadero Cielo Un Infierno Pero Tu Vida No Espera Dios Hoy Te Dispertó De Tu Cama Te Sacó De Tu Cama Te Dijo Hijo Hija Es El Día Que No Solamente Me Vas A Conocer Pero Es El Día Que Tú Vas A Reconciliar Conmigo Dice La Palabra De Dios Hoy Va Haber Restauración Aquí Ya Estoy Mirando Personas Que Vienen Aquí En El Altar Voy A Contar Tres Lo Único Que Yo Quiero Que Que Tú Tomes La Iniciativa Y Decir Yo Hoy Vivo Para Cristo Uno Dos Tres Levanta Su Mano Aquí Quiero Conocer A Cristo Uno Alguien Más Alguien Más Alguien Más Alguien Más Alguien Más Siento Que Aquí Hay Personas Todavía Siento Que Aquí Hay Personas Todavía El Peor Enemigo Es Quedarte Silenciado Aceptar A Cristo No Es Una Religión Aceptar A Cristo Es Simplemente Una Relación Íntima Con El Padre Es Solamente Eso Vamos A Cantar Una Oración Y Luego Vamos A Cerrar En Oración